Voy a jugar en esta versión hasta conseguir la armadura de diamante. Es una versión viejísima, por eso el reto entre comillas. Eso sí, va a tardar un tiempo, porque es dificilísimo conseguir la armadura de diamante en esta versión. Es casi imposible. Ahora vamos a jugar en esta versión. Voy a jugar en esta versión, que voy a jugar con la escala, Voy a conseguir comida, aunque no tenga la barra de hambre, pero para los corazonios va a servir en algún momento. Bueno, primero voy a sacar un vegetal antes de ir a oca conmigo. Pongo esa madera porque va a cocinar más que un vegetal antes de ir a oca conmigo. Mientras voy a agarrar más materiales. No sé cuántos videos me va a llevar esto, pero van a ser muchos videos. Voy a cocinar un poco más y ya me voy. Encima un spawn horrible me tocó. Vivo más flood imposible. Bueno, sí, el de nieve, pero este le sigue. Voy a ir a buscar mis cosas y a meterme, va a buscar una cueva. Lo malo de esta versión es que es muy tosca y que no puedo correr. Bueno, ahora sí me voy. No sé para acá agarro la caña de azúcar si en esta versión no hay encantamiento. No sé de quién me cuesta más, si a mí me va a dar tesoro. Bueno, acá voy a hacer mi casa al lado de este lado de lava. Así cuando consigo hierro me voy el portal al nether. Va a ser una casa que va a parecer un noob. Pero es porque la tengo que hacer rápida. Después la voy a ir agarrando. Agarrando. Igual lo importante es que sirva para defender refugio nada. Yo diciendo que este video me fue y me voy a hacer la casa en este video. no son groyos. Dolmado y caboodlo. Pero bueno, las cosas de la vida. Gracias por ver el video. Una casa, no sé si se puede decir provisional porque después lo voy agrandando, pero esto chiquito primero sí va a ser provisional. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estoy buscando madera. Gracias. Gracias. Lo que más odio es que no se pueda correr. Pierdo una banda de tiempo caminando. Llegando. Corte. Corte. Y. Y. O. Corte. M. A. Del. A. 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 en esta versión mucho no hay que hacer más que conseguir la armadura y hacerte una casa así que objetivo 1 hacer la casa que ya la hice y el objetivo 2 conseguir la armadura 3 3 4 4 4 6 6 6 6 7 7 8 9 11 14 15 15 16 16 18 20 22 22 22 23 24 23 23 24 24 25 25